Ya estamos en las ruedas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Autoridades guanajuatenses se encuentran gestionando una visa humanitaria para los familiares del menor de 16 años que sobrevivió a la tragedia del trailer abandonado en San Antonio, Texas. La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, informó que es la prioridad para que sus familiares puedan estar con él mientras se recupera. Actualmente se encuentra delicado pero estable. Y es que de las 57 personas que lamentablemente fallecieron en este trailer, 27 eran de origen mexicano y con el menor son 8 originarios de Guanajuato. Actualmente, de forma personal, el secretario del migrante, Juan Hernández, se encuentra con el menor para dar informes a la familia sobre su salud. De no lograr la visa para la familia, el personal del gobierno guanajuatense se mantendrá con él hasta que puedan trasladarlo a la entidad. Sobre los siete cuerpos de los migrantes que no sobrevivieron, los trámites aún están en proceso, esperando puedan agilizarse. Ramón Alfaro Gómez, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, prometió que todas las colaboradoras en la dependencia serán escuchadas y buscan que no se repita ningún caso de acoso. Esto tras el despido de Juan Adrián Nene, ahora exdirector de Prospectiva Laboral, que había hostigado sexual y laboralmente por más de un año a una colaboradora. Fue el pasado 23 de junio cuando Zona Franca dio a conocer una denuncia en contra del exdirector de Prospectiva Laboral, tras hostigar laboralmente a esta colaboradora. La servidora decidió presentar su queja al órgano interno, pero también ir por la vía penal. Sobre la investigación, el funcionario estatal aseguró que una vez que concluya, darán a conocer si habrá alguna sanción por el ahora exdirector. Este martes, fuentes de gobierno confirmaron a Zona Franca que el director había sido destituido. La capital del estado es nuevamente escenario de una película producida por la cadena de televisión Univisión. Desde el lunes hasta este miércoles se han cerrado de manera esporádica y sin previo aviso algunos tramos en la subterránea. El proyecto cinematográfico estaría relacionado a los atractivos turísticos, la cultura y museos de Guanajuato, filmado en distintos momentos. Adelantó el director de Desarrollo Económico, Daniel Gutiérrez Mir, sin embargo mencionó que no puede entrar en detalles. Durante esta semana las locaciones eran el Museo de las Momias, la calle Alonso y otros atractivos de Guanajuato. Sin embargo, en otros momentos la producción regresará para grabar en diferentes lugares. Gutiérrez destacó que las producciones en Guanajuato son una noticia positiva para la ciudad. Algunos proyectos que se han filmado en Guanajuato es la película de ficción Infinite en 2021, también documentales de History Channel, la novela ¿Qué le pasa a mi familia? y recientemente Estado del Imperio, la nueva película del director mexicano y ganador del premio Canes a Mejor Director a Matt Escalante. Consulta todos los detalles en nuestro portal, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!